Bienvenidos a una historia más de Leyendas de Monterrey. El siguiente relato es parte de un gran porcentaje de hechos que nunca tuvieron una respuesta, pero sí algo en común, un trágico final. Leyendas de Monterrey. Era niño cuando todos estos eventos ocurrieron. Mi familia era feliz, tenía un padre y una madre amorosos, además de un hermano al que procuraba y quería. Era dos años menor que yo, y siempre me metía en problemas por travieso. En ese tiempo iba a la primaria y mi hermano apenas acababa de entrar en primer año. Pero estar juntos en la misma escuela, a veces nos ocasionaba problemas, porque siempre lo defendía de muchos abusones. En general nuestra relación era buena, muy apegada. Y después, ese primer año que entró en la primaria, salimos de vacaciones durante el verano. Nuestros padres nos enviaban a casa de la abuela en esas vacaciones, y ese año no iba a ser la excepción. Ella tenía una casa de campo en una amplia extensión de terreno, el cual era una delicia para unos niños como nosotros, que encontrábamos en cada rincón de ese lugar un punto para jugar y divertirnos, teniendo incontables aventuras en nuestra imaginación. La abuela era una mujer mayor muy amorosa, pero siempre ocupada en las labores del campo y su casa, o haciendo labores domésticas. Teniendo la idea de que unos niños como nosotros debíamos crecer con libertad, así que siempre nos permitía jugar por todas partes, desatendiéndose de nosotros y advirtiendo que nos cuidáramos nosotros mismos, sobre todo a mí, me dejaba la responsabilidad de cuidar a mi hermano menor. Todo estaba perfecto, no tenía ninguna imposición sobre nosotros, y tampoco nos delegaba tareas o que le ayudáramos en algo, solamente tenía una advertencia que debíamos obedecer sin cuestionar, y era que no podíamos alejarnos de la propiedad, o salir de sus límites, ya que era un lugar muy solitario, y solo había un camino de brecha que atravesaba frente a la entrada principal, y de ahí, solo era monte y terrenos que no conducían a ninguna parte. Además de que todo el tiempo, merodeaban animales silvestres, que podrían atacarnos y debíamos estar siempre alerta. Sin mayores problemas, siempre aceptábamos las reglas, y nos poníamos a jugar cerca de la casa. Durante el verano, esos interminables días, nos levantábamos apenas cantaban los gallos. Tomábamos un delicioso desayuno, y ayudábamos a la abuela a alimentar a los pollos y cerdos. Después de eso, éramos libres. Jugábamos con los perros, los columpios o a las escondidas, o en una casa del árbol que nuestro padre nos había hecho, pero había algo en todo aquello, que no era suficiente para nosotros. Cuando nos aburríamos de nuestros juegos, comenzábamos a recorrer la propiedad detrás de la cerca, buscando cosas nuevas que hacer, y a veces encontrando animales raros, que apedreábamos o matábamos a palos imprudentemente. Entonces mi hermano, que era un niño demasiado curioso, fue más allá de los límites de la propiedad, saliendo por la alambrada y recorriendo un pequeño camino entre el monte. Como hermano mayor, de inmediato lo reprendí, pero mi curiosidad fue más fuerte, cuando me dijo que había encontrado algo y lo seguí. Caminamos unos metros entre aquella brecha, hasta que salimos a un claro en donde miramos una pequeña casa abandonada. Estaba sobre un terreno ahí montado y lleno de maleza alta. Nos sorprendió ver esa construcción, porque estaba apenas a unos metros del terreno de la abuela, pero no se podía mirar por tanta maleza crecida, y árboles que crecían a su alrededor. Mirar aquella casa fue una revelación, un momento de aventura y de explorar un lugar desconocido, para unos niños como nosotros. Aquello era un gran descubrimiento, pero la tentación de poder descubrir los secretos de aquella casa, fueron abruptamente disueltos por el llamado de la abuela, que nos gritaba desde lejos para que fuéramos a merendar. Nuestro sentido de alerta de inmediato nos hizo imaginar que nos iba a regañar, pero contrario a eso, tan solo nos mandó a lavar las manos y tomar los alimentos que con mucho cariño nos había hecho. Después nos fuimos a bañar y al acostarnos, hablamos de la casa abandonada y de los misterios que escondía en su interior. Esa curiosidad que fue alimentada por el aburrimiento y las ganas de poder descubrir cosas nuevas, nos obligaba a ir a aquel sitio y adentrarnos a pesar de las advertencias y las posibles reprimendas de nuestra abuela. Eso sería lo que marcaría nuestro día de juegos al amanecer y debido a la emoción no podíamos dormir en paz. El canto de los gallos y al ver los primeros rayos del alba nos hizo levantarnos de inmediato para desayunar y ayudar a la abuela en distintas labores, pero mientras lo hacíamos la ansiedad nos estaba consumiendo. Habíamos planeado ir por la tarde mientras la abuela se encontraba ocupada alimentando a los animales de corral o moliendo algunas semillas. Después de eso se acostaba a dormir la siesta durante un par de horas, siendo el momento preciso para ir a ese lugar. En cuanto se puso a hacer sus labores, nosotros de inmediato corrimos alrededor del terreno y nos acercamos lento hasta la alambrada que conducía a ese camino enmontado y de ahí a la casa abandonada. Después de ver que estábamos completamente solos, atravesamos el cerco y caminamos rodeados de monte hasta llegar a la casa. Era un lugar bastante grande y abandonado. Los brillantes colores que habían decorado las paredes de ese lugar ahora estaban opacos y carcomidos por el tiempo. Todas las ventanas del lugar estaban clausuradas con gruesos maderos. Solo las puertas estaban libres aunque aseguradas. Esos maderos iban a ser muy difícil quitarlos. En el patio solo había basura y algunos vehículos que habían sucumbido ante el óxido y el tiempo. Todo estaba rodeado de árboles muy crecidos, en donde se miraban algunas sogas colgantes y unas llantas a modo de columpios, por lo que imaginamos que antes había niños habitando el lugar. Y sí, pudimos encontrar mucha ropa de menores, regada y acumulada en un cobertizo con juguetes desgastados que ya no servían. Esa primera visita nos hizo andar por alrededor del lugar, jugando algunas cosas y esos vehículos abandonados en los que nos imaginábamos conducir por distintos caminos. Poco a poco las horas fueron pasando, y al caer la tarde, todo estaba en silencio. Había algo extraño en el ambiente, algo que no cuadraba con ese lugar de campo, en el que estábamos rodeados y al que nos habíamos acostumbrado. A esas horas escuchabas el grasnido de los cuervos y aves que regresaban para buscar algún lugar entre las ramas de los árboles y pasar la noche. Esa escandalera no se escuchaba a esa hora, y ni siquiera los grillos o cigarras inundaban con sus ruidos el ambiente, y ese silencio me puso algo nervioso, produciéndome un temor que me hizo sentir que algo no andaba bien. Con esa idea, lo único que le dije a mi hermano era que debíamos volver, que sería mejor regresar por la mañana cuando hubiera más luz, ya que la oscuridad poco a poco se cernía sobre nosotros. Él con un rostro molesto me observó, y me dijo que tenía que ir al baño. No se podía aguantar las ganas de ir, le dije que corriéramos hasta la casa de la abuela, pero no se podía contener sus ganas. Entonces, señalando una vieja letrina que había atrás de la casa, por un lado de un gran árbol, dijo que no se iba a tardar tanto, y que iba a hacer su necesidad lo más rápido que pudiera, ya que al estar abandonado ese sitio, era posible que hubiera alacranes o arañas que lo asustaran. Así que antes de entrar, revisé que el lugar estuviera seguro, y no pude observar nada. Solo un par de oscuros pozos sobre la madera. Apestaba a rayos, pero mi hermano simplemente entró, y cerró la puerta tras de sí. Mientras hacía lo suyo, me di una vuelta por la casa, y algo me llamó la atención, por lo que fui a la parte de enfrente. Observando mejor, noté que una de las tablas que cubrían una de las ventanas estaba floja. Al acercarme y mirar, noté que estaba podrida, y con un mínimo de esfuerzo pude quitarla. Limpié el polvo del cristal, y al asomarme, noté que dentro había una mecedora, y varios muebles viejos que parecían estar cubiertos de polvo, además de un piso de madera que se veía podrido, y lleno de agujeros, por donde quizá entraban animales silvestres. Sin más que ver, no me di cuenta que los minutos habían pasado, y el silencio abrumador me fue envolviendo hasta que noté la ausencia de mi hermano. Así que de inmediato corrí a la parte trasera para llamarle. Al llegar a la letrina, le toqué insistente además de decirle que ya era tarde, y al no obtener respuesta, intenté abrir la puerta, y con extrañeza miré que ya no estaba ahí. Caminé por los alrededores gritándole, pensando que quizá me había ido a buscar, y al no verme, se fue a la casa de la abuela. Entonces me di una vuelta alrededor de la casa, y no lo miré, por lo que intuí que se había retirado, así que regresé corriendo por la vereda enmontada hasta la alambrada. A lo lejos, pude ver las luces encendidas de la cocina, prueba de que la abuela estaba preparando la cena. Al llegar y lavarme las manos, me senté en la mesa, y le pregunté por mi hermano. Con algo de desinterés, mi abuela comentó que no lo había visto, y que pensaba que andaba conmigo. Así que me levanté de la mesa para correr a buscarlo a la habitación, alrededor de la casa, y aquellos lugares donde comúnmente jugábamos y no estaba. La ausencia y el silencio me hizo sentir que el piso se abría sobre mí. Experimenté un escalofrío tremendo, seguido de un sentimiento de preocupación que me recorrió de la cabeza a los pies. Entonces una imagen horrible llegó a mi mente en la que miraba a mi hermano rodeado de suciedad, al haber caído por el agujero de la letrina y estaba atrapado ante todo el excremento. Esa idea hizo que saliera corriendo rápidamente de la casa, con el alma en un hilo como nunca, y aprovechando la poca claridad que había. Llegué hasta la alambrada, pensando en mi hermano ahogándose entre la suciedad, luego de recorrer la vereda enmontada que se me hizo eterna. Pude llegar a la casa abandonada y después a la letrina. Al asomarme, noté estos agujeros negros y profundos en donde imaginaba que al fondo estaría mi hermano ahogándose o quizá muerto. Tan solo grité y empecé a buscarlo entre la oscuridad. Apestaba, pero no se miraba a nadie adentro. Eso me hizo respirar un poco tranquilo, pero aún así, su ausencia me estaba incomodando demasiado. Estaba temeroso y confundido. El miedo ya comenzaba a hacerme sentir escalofríos y un cosquilleo en mi cabeza. Con desesperación rodé la casa e intenté abrir la puerta principal sin éxito. Grité muchas veces el nombre de mi hermano, y cuando me di cuenta que no estaba por ningún lado, regresé angustiado a la casa de la abuela, con la esperanza de que ella estuviera ahí. Llegué con el corazón saliendo de mi pecho. Ella empezó a regañarme y a preguntarme por mi hermano. Sin saber qué decir, mencioné que habíamos ido a explorar la casa abandonada que cruzaba su terreno, y que ahí lo perdí de vista. La abuela dejó caer un pocillo donde había servido café, y llevándose las manos al rostro, sus ojos casi se salen de sus cuencas al dibujar el horror. Horror, horror, que hasta el día de hoy no he podido olvidar, quedándose en silencio por unos segundos, hasta que preguntó con espanto, ¿que fueron a dónde? Sin saber qué decir, tan solo la miré balbucear algunas palabras que ni siquiera yo recuerdo. Dejó todo lo que estaba haciendo, y salió corriendo con una lámpara en sus manos, saliendo tras de ella, pero antes de dar un paso, con un gesto de severidad me gritó como nunca lo había hecho advirtiéndome, ¡regrésate! ¡Lávate y vete a dormir! ¡Cierra todo y no se te ocurra salir! Tan solo la obedecí imaginando que estaba en problemas, y que me esperaba una buena paliza tanto a mí como a mi hermano. Me lavé las manos y el rostro para acostarme, y esperar a que la abuela regresara. Me acosté imaginando en lo que estaría haciendo mi hermano o dónde estaba. Con esos pensamientos me quedé dormido profundamente, hasta que desperté inquieto. Ya era casi la medianoche, y de pronto, entre sueños, pude escuchar el rechinido de la puerta de la habitación abrirse. Al mirar tan solo pude ver una sombra muy familiar, que me tranquilizó un poco. Era la figura de mi hermano que había regresado. Respiré un poco aliviado, sentándome sobre la cama. La alegría que me invadió al verlo parado junto a la puerta con el rostro pálido e inexpresivo, me hizo pensar que quizá la abuela lo había regañado y castigado severamente. Así que le pregunté, ¿Dónde estuviste? ¿Por qué te fuiste? Le reclamé con firmeza. Él mirándome me dijo algo que me dejó extrañado. ¿Por qué te fuiste y me dejaste? Sentí algo de culpabilidad al escuchar su pregunta, pero me inquietó más esa voz cavernosa que tenía, y que no correspondía a la voz con la que siempre lo había escuchado hablar, infantil y dulce. No supe qué responder, y él con ese gesto que hacía, cuando algo lo impacientaba tan solo entró en la habitación y caminó lentamente hacia la cama donde se acostaba. Con la mirada perdida se sentó y se acostó mirando al techo. Antes de acostarme, noté que estaba descalzo y tenía los pies cubiertos de lodo. Sin darle importancia sabía que él era así, y a veces se acostaba sin bañar. No quise pensar más, así que decidí cerrar mis ojos y tratar de dormir. En tanto lo hacía, el silencio fue roto por la pregunta que me hizo, a la cual respondí por inercia y entre dientes. ¿Estoy vivo? No, ya duérmete, respondí. Al despertar, miré la cama de mi hermano tendida. Eso era algo extraño porque él nunca la atendía. Era como si no hubiera dormido ahí. De pronto escuché unas voces conocidas. Eran las de mis padres. Estaban angustiados preguntando cosas y vociferándole a mi abuela. Muchas preguntas que no pude entender, pero sí eran severas. Me pareció algo raro que regresaran por nosotros antes de tiempo. Aún faltaban varios días para que terminara el verano. Así que intuí que el problema en el que nos habíamos metido era grande. Me levanté y al bajar por las escaleras, vi a mi mamá desecha y angustiada, llorando desconsoladamente, sentada en un sillón. Mi abuela le intentaba consolar y mi padre estaba fumando un cigarro y hablando con unas personas que parecían ser del pueblo. —¿Qué pasa? —pregunté con angustia. Mi madre, al levantar la mirada, corrió a abrazarme y lloró con más sentimiento. Me besó interminables veces y mirándome con detenimiento, me ordenó irme al coche de mi papá. Sin entender qué estaba pasando, mi padre de igual forma se me quedó viendo con alivio, pero tenía el rostro desencajado. Tan solo me subí al auto. Los esperé ahí sin decir nada, pero pude escuchar a través de los cristales la conversación que tenían los vecinos con mi padre. Ellos referían que habían encontrado la ropa de mi hermano hecha jirones, a unos kilómetros de ahí. Tenía sangre y tierra de letrina. La descubrieron cerca de un camino que llevaba a un ejido cercano. De él, no se tenían noticias y tampoco rastros de su cuerpo. La abuela lo había buscado durante toda la noche y los vecinos la ayudaron. Entonces recordé la última pregunta que la noche anterior me hizo mi hermano. ¿Estoy vivo? No puedo explicar los sentimientos que me invadieron. Al comprender todo lo que estaba pasando, la culpabilidad que tenía sobre mis hombros, algo le había pasado a mi querido hermano. Su cuerpo no lo habían encontrado y a partir de ahí fueron días de mucha angustia y pavor. No solo para mis padres, sino para la familia entera. Esa familia perfecta que tenía se fue quebrando poco a poco por la pérdida de mi hermano y aunque mis padres no me decían nada, miraba en sus rostros que me señalaban como un culpable. Después de todo era mi responsabilidad cuidar de él y al igual que ellos, me cuestionaba todo el tiempo donde estaba y cómo es que se había perdido tan rápidamente de mi vista. Algo raro había en aquella casa y las personas del pueblo quitaron cada tabla y cada clavo de ese lugar para buscar a mi pequeño hermano. Con el tiempo supe que realmente no encontraron a nadie en esa propiedad, la cual pertenecía a una vieja que había muerto en su cuarto y la habían encontrado días después toda podrida. También supe que esa mujer se dedicaba a cosas siniestras y era común que esa casa estuviera siempre rodeada de gente indeseable o personas que hacían cultos y celebraciones extrañas que tenían que ver con cosas esotéricas que a nadie le gustaban. Yo no quería pensar ni imaginarme cosas, pues mi hermano nunca apareció y las pocas noticias que tenían mis padres eran rumores, hasta que empezaron a aparecer pedazos de él que de tanto en tanto encontraban los lugareños, provocando no solamente la desesperación, sino una terrible angustia en mis padres que los hacían imaginar cómo mi hermano estaría sufriendo. Nunca lo hallaron. Esas pequeñas migajas de su cuerpo y su ropa hecha pedazos fue lo único que pudieron recuperar. Mi familia se deshizo y yo me fui a vivir con una tía porque mis padres no soportaban estar cerca de mí. A veces por las noches me acuesto y puedo ver la imagen de mi hermano frente a mi cama preguntándome siempre la misma pregunta. ¿Estoy vivo? Llegar a la casa de campo del abuelo siempre era toda una experiencia. Su casita se hallaba al final de un camino enmontado y lleno de árboles que te invitaba a sumergirte en el silencio y el ambiente campirano que mi esposa, mi pequeño hijo y yo estábamos buscando después de un tiempo de no pasar un rato en familia. Esa propiedad no la conocía del todo. Alguna vez siendo niño pasamos rápido después de que mi padre la heredara de mi bisabuela. Una vieja cascarrabias que vivía sola en ese lugar. Y sola murió. Siendo encontrada meses después por campesinos que pasaban por ese lugar. Su cuerpo momificado yacía por un lado de su cama después de haber muerto por un infarto. De algún modo se conservó y mi padre, que en ese entonces vivía con un tío, le fue entregada la casa por ser la última voluntad de la abuela. Pero mi padre, lejos de aceptarla, la dejó caer por tener malos recuerdos de ese lugar. No sabía muy bien la historia, pues él nunca quiso contármela. Pero supe que en ese lugar se había perdido un tío hace muchos años sin saber cómo o por qué razón. Al morir mi padre, tomé posesión de sus cosas y una de estas propiedades era la casa de campo, la cual por supuesto estaba deteriorada y en el completo abandono. El lugar parecía perdido en el tiempo. Lejos de ser un área rural como otras, con personas y vías por donde campesinos pasaban para trabajar la tierra, era un punto perdido entre unas hectáreas de terreno lleno de maleza y nada aprovechable. A pesar de ello, las vistas en ese lugar eran inigualables. Al llegar al terreno vi que era muy vasto, con árboles frutales y la casa de estilo americano con techo de teja. El deterioro era evidente en sus paredes de madera carcomidas por humedad y el tiempo habían hecho lo suyo. Era un proyecto ambicioso el reparar la casa. Aún así, el terreno era valioso y pensaba colocar varias cosas para el esparcimiento de mi familia, especialmente mi hijo de seis años llamado Julián. Columpios, casa de árbol y un corral para gallinas que era mi primera idea. Pero la casa de la abuela no era algo que les agradara. Con un poco de imaginación te dabas a la idea de que era una de esas casonas embrujadas en donde si entrabas jamás saldrías. Así me lo pareció en un principio y al entrar todo era como me lo imaginaba, oscuro, muy antiguo y aún colgaban recuerdos en la pared. Varios de estos eran de mi abuelo y otros de mi padre. En ellos vi una foto del tío desaparecido. Eran tan parecidos entre sí y tenía hasta un parecido sorprendente con mi hijo. A medida que íbamos explorando la casa, nos dimos cuenta de que en el interior aún podía restaurarse y luego de evaluar bien, tomamos la decisión de iniciar un proyecto de remodelación del lugar. Llevaría tiempo pero al final pensábamos que iba a ser una buena inversión en el futuro. Mientras limpiábamos un poco, el niño se dio a la tarea de explorar el terreno y lo mirábamos jugar en el patio de tanto en tanto. La casa era muy grande, con varios cuartos y un sótano donde guardaban más cosas inservibles que comenzamos a sacar para después llevarlas a tirar. Durante ese proceso de sacar aquellos objetos, me topé con varias cosas de mi papá y su hermano. Muchas fotos y recuerdos que no conocía y había tanto ahí que no comprendía por qué de pronto ya nadie quiso saber de él. Quizá por el hecho de haberse perdido hace tantos años. Mientras hurgaba en las cajas de recuerdos me encontré con una muy extraña y supe de forma impactante la verdad de las cosas, comenzando a atar cabos. Había recortes de periódicos sobre la desaparición de un menor en una zona ejidal y no había sido identificado. En otro recorte solo se miraba una ropa desgarrada y ensangrentada. La casa de la bisabuela se miraba en otra foto y al pie de foto indicaba que ahí vivía el menor que se había perdido. Haciéndose una gran pesquisa para dar con su paradero y suponían que había sido muerto por robachicos pero todo eso era pura especulación. Nadie en realidad sabía nada sobre su desaparición y después miré una nota en donde salía otra casa y una letrina donde supuestamente había desaparecido mi tío siendo pequeño. Según la nota hablaba de que mi padre y él fueron a jugar a ese lugar y de pronto ya no lo vio. Tampoco decía mucho pero vi la foto de aflicción de mi abuela en esa nota. Era todo. Esos recuerdos lejos de darme una explicación me dejaron con más dudas pero era un evento lejano y desafortunado que quizá marcó a los abuelos y a mi padre de muchas maneras. En eso estaba cuando mi esposa me llama desde el exterior y al salir su rostro fue todo para ponerme en alerta. Mi hijo Julián no estaba en ningún lugar. Tenía un buen rato buscando y la sangre se me fue para el piso al imaginar que le había pasado algo y más por esa idea en mi mente sobre el tío y cómo fue que se perdió. Imaginé lo peor. Comenzamos a buscarlo y gritarle sin respuesta. La desesperación fue en aumento pues no lo encontrábamos por ningún lado de la casa. Entonces le dije a mi mujer que lo buscara en la vereda principal que conduce a la casa. Yo lo haría en las inmediaciones y así lo hicimos. Mi mente estaba en un caos. Pensaba tantas cosas y ninguna era buena. Estaba arrepentido por haber descuidado a mi hijo pero fue impensable que se perdiera en un lugar como ese. Después llegaron las imágenes de los recortes y eso no lo hizo más fácil. Fue hasta llegar a lo que quedaba de una empalizada con una alambrada oxidada en donde se miraba un caminito apenas visible y pensé que quizá el niño se fue por ahí explorando y pensando que aún estaba dentro del terreno por lo que no dudé en introducirme en este camino. La hierba estaba muy crecida y en ciertas partes no podía avanzar y entonces la miré. La antigua casa de la foto, el lugar donde se había perdido el tío años atrás. Corrí con el alma y con la esperanza de que el niño estuviera ahí haciendo un esfuerzo enorme por llegar y encontrarlo. El sitio era espantoso y la casa ruinosa de madera se levantaba entre el pastizal. El abandono era evidente y comencé a gritarle a Julián acercándome al recibidor de aquel lugar. El techo estaba caído y la inexistente puerta revelaba el interior de una antigua casa de campo. El piso carcomido por polillas y tiempo dejaba ver parte de la tierra y una especie de entrada clausurada con piedras debajo de la casa y de algunas paredes aún conservaban el color de antaño. Pero la mayoría estaban podridas alcanzando a distinguir rayas o grafitis en estas que me parecieron un tanto extraño verlos en ese lugar. La mayor parte de la casa estaba derrumbada y me pareció mirar unos huesos pudriéndose de varios animales en la tierra. Eso me inquietó por lo que continué mi búsqueda y el horror de no encontrar a mi hijo me hacía temblar y sollozar hasta que pude ver a lo lejos la letrina del horror y de donde el tío supuestamente fue sustraído. El momento horrible que aconteció después me puso en una emoción que jamás había sentido. Terror, zozobra y asombro. Todo mezclado en una sensación de petrificación que me obligó a avanzar lento hacia este lugar. La puerta rota y las rendijas que mostraban un terror que me hizo respirar con lentitud y tratando de digerir la escena. Detrás de la desvencijada puerta se notaba el amarillo brillante de la playera de mi hijo y sus pantaloncillos azules. Miraba hacia el pozo de la letrina con detenimiento. En ese instante no sabes qué hacer. Solo caminé rápido sin hacer ruido. El tramo se me hizo eterno hasta que llegué y tomé al niño con firmeza pero al mirar sus ojos estaban en blanco. Sentía aún más temor. Lo sentí helado y su boquita entreabierta emitía un ruido extraño y su aliento apestaba horrible. Quise hacerlo reaccionar pero escuché un ruido al interior de la letrina. Fue una especie de quejido largo que me hizo estremecer y levantarme para asomarme al interior de ese lugar sin dejar de cargar a mi hijo. Viendo de reojo pude notar la oscuridad de un pozo que a simple vista no tenía fondo. No esperaba encontrar desechos y si el pozo derrumbado pero todo era oscuridad y un silencio sepulcral. Ese ruido me erizó los pelos de la nuca. No quise mirar más y atendí la condición extraña de Julián. Su cuerpo estaba rígido e intenté hacerlo reaccionar pero nuevamente escuché ese ruido extraño y profundo de ese hollanco de madera podrida de la letrina por lo que tomé al niño en mis brazos y salí corriendo como pude por entre la maleza para regresar a la casa. Mi esposa ya estaba ahí. Al verme con nuestro hijo corrió a nuestro encuentro en medio de una crisis de nervios por no saber cómo estaba. Tan solo nos metimos a la casa para intentar reanimarlo pero al sentir el fuerte apretón de mano lo miré y sus ojos habían vuelto. preguntaba qué pasaba. En ese instante sentí el alivio en medio de llantos y abrazos. No quisimos saber más sobre lo que había pasado y convenimos en salir de ese lugar en ese instante pero y para nuestra mala suerte el vehículo no encendió. Se había descargado la pila por algo que no comprendía y fue como una especie de evento desafortunado que terminó por vencer nuestra cordura. Mi esposa y yo sentimos que era un evento producto de la mala suerte o algo que no podíamos entender. Eran demasiadas casualidades. Tuvimos que regresar a la casa pues faltaba poco para anochecer. No quería dejar a mi familia sola y menos en las condiciones en las que estaba. Mi hijo a pesar de haber recuperado la conciencia se notaba algo extraño. Retraído con la mirada fija en un punto y sin atender a veces las indicaciones que le dábamos. Tan solo preparamos una habitación para quedarnos los tres juntos. Traíamos algunas colchas y almohadas en la camioneta. Habíamos limpiado bien uno de los cuartos y la desvencijada cama que aún estaba ahí. Era donde dormía mi padre y mi tío en el tiempo que vivieron en ese lugar. Mi esposa preparó algo de cenar de la comida que llevábamos. Después nos quedamos en silencio viendo a nuestro hijo. Pero teníamos muchas dudas en saber qué había pasado, el por qué se había alejado de la propiedad y cómo es que había caído en ese lugar tan extraño y horrible como lo era una letrina vieja. El niño apenas atendía nuestras voces hasta que finalmente se quedó muy serio y en ese momento dijo que había seguido a un pequeño niño que pasaba por ahí. Lo miró a lo lejos, cerca de la barda perimetral y se le hizo fácil seguirlo. Pensaba que era algún vecino. no entendía realmente por qué estaba ahí y además el aspecto andrajoso, descalzo y sin camisa, cubierto con apenas un pantalón harapiento le causó extrañeza, pero a la vez pensó que haría un amigo. Su ingenuidad lo llevó a seguirlo hasta ese lugar, hasta esa casa extraña. Al estar ahí sintió algo muy raro. Recordaba que caminó hasta la letrina y después toda su mente se puso en blanco. No había algún recuerdo, pero sí tenía algo en mente y fue un dolor lacerante en el estómago. Después imágenes difusas de una mujer muy vieja que le hacía un daño. Las palabras textuales de mi hijo al mencionar este evento fueron lo que hizo a mi mujer llevarse la mano a la boca y a mí al pensar en todo lo que decía. Esa vieja fea estaba ahí dentro. Estaba mirándome con ojos brillantes y cada vez que lo hacía sentía que me iba a ese lugar, a ese agujero extraño en donde parecía que esa mujer vivía ahí abajo. Su cuerpo estaba acomodado perfectamente en el agujero y me miraba con algo de interés. Pero además había otras presencias ahí, especialmente ese niño de pantaloncillos que parecía estar preocupado y a la vez temeroso de que estuviera ahí, pero no podía hacer nada. Lo veía desaparecer entre las paredes viejas de aquella casa y esas luces. Esos ojos brillantes que miraba al fondo de la letrina eran lo que me mantenían ahí sin moverme, sin algún pensamiento y con la única idea de meterme, pues algo sentía que iba a encontrar en esa oscuridad. Toda esa historia tenebrosa que nos contaba nuestro hijo, pensábamos que la había sacado de algún lugar de su imaginación. Los eventos que sucedieron y ese extraño comportamiento me hicieron pensar que tenía alguna relación con su tío desaparecido. No quería creer esa situación hasta que sentí un poco de curiosidad. No quería siquiera pensar en que todo fuera posible. Aún así, en ese instante corrí hacia el sótano y tomé el álbum de fotos que guardaba mi abuela en esas cajas viejas. Al mostrárselas a mi hijo Julián, le pregunté si reconocía algún rostro de esas fotos. Mi hijo abrió los ojos y señaló firme con su pequeño dedo. Él es, es el niño de los pantaloncillos estaba ahí y me estaba hablando pero lo más extraño de todo es que mientras iba tras él parecía repetir las mismas frases una y otra vez. ¿Qué frases? Pregunté. Mi hijo respondió ¿Estoy vivo? Dime que estoy vivo. En ese instante sentí un escalofrío tremendo recorrer mi cuerpo de la cabeza a los pies. No podía entender cómo es que ese tipo de fantasmas o manifestaciones estaban ahí presentes. Hasta ese instante creía en ese fenómeno de alguna forma por tantas historias y porque tenía cierta afición de escuchar estas mismas a través de internet. Pero nunca imaginé que eso fuera posible. Que eso me sucediera o a mi familia no quise saber más. y tampoco quise enterar a mi esposa de todas las verdades que había descubierto. Aún estaba la idea de por qué mi hijo se fue a ese lugar donde estaba la letrina. Tratamos de descansar y dormir. Por la mañana sería un día largo. Tenía la idea de ir al pueblo más cercano que estaba a muchos kilómetros de ahí para buscar ayuda o por lo menos tener señal en el celular. Ahí era nula. No sé cuánto tiempo pasó pero me desperté por un ruido extraño que escuché. Un crujido y un abrir de una puerta. De inmediato me incorporé de la cama y me doy cuenta de que mi hijo Julián no estaba. Mi esposa de igual forma dormía profundamente ajena a todo lo que estaba pasando. Así que me levanté algo apurado y comencé a hablar en voz baja preguntando dónde estaba. Al no tener respuesta me acerqué a la entrada de la casa y con terror miro que está abierta de par en par. El niño había salido y no me había dado cuenta en el momento que se levantó de la cama por lo que de inmediato corro y salgo a buscarlo. Empecé a temblar al imaginar por qué estábamos enfrentando esto, qué le había sucedido a mi hijo para que actuara de esa manera y apenas tenía esas ideas cuando miro a lo lejos su andar, su ropa de cama y sus pies descalzos. Era lo único que podía observar gracias a la luz de la luna que brillaba en lo alto. Nuevamente emprendí loca carrera tras él. Al alejarme un poco de la casa comencé a gritarle. El niño no escuchaba, simplemente caminaba deprisa sin voltear atrás y por breves instantes la luz azul de la luna me reveló que estaba con otra persona, con otro menor igual que él, uno al que solo le miraba un pantalón roto y nada más, en un cuerpo flaco. Sentí que algo se movía en mi estómago, el temor iba en aumento y la ansiedad por querer alcanzarlo lo hizo aún más difícil, sobre todo al momento de cruzar la alambrada y meterme por entre ese pastizal crecido, iluminando apenas con la luz de mi celular. La tenue luz apenas iluminaba y lo único que miraba de frente eran imágenes espectrales de los árboles y la maleza crecida, hasta que finalmente llegué al claro y de frente a la casa antigua. De algún modo logré llegar hasta la letrina, mi hijo no estaba ahí, aún así comencé a gritarle, le grité una y otra vez. Al no tener respuesta miré nuevamente de cerca a ese lugar, estaba en la total oscuridad, las sombras que se podían ver a través de la maleza y los árboles eran tenebrosas, no sabía dónde había ido mi hijo, pero de pronto escuché un murmullo y una voz infantil que decía, ahí está, está vivo. La advertencia me hizo dirigir la vista precisamente al lugar donde lo había encontrado previamente y del cual había hablado con detalle. Nunca pensé que realmente estuviera ahí, pero al abrir la puerta podrida y apolillada, noté que la tapa de aquella vieja letrina había sido quitada, quedando únicamente el agujero y al fondo se miraba la tierra húmeda y compacta. Lo más extraño es que había una abertura en la pared de tierra, muy apenas podía distinguirse y no sé qué instinto paterno me hizo aventurar a bajarme, al presentir que mi hijo lo había hecho antes que yo. Fue un momento tenso, tenía unos tres metros de profundidad aproximadamente y era como si alguien hubiera excavado con mucho esfuerzo. Entonces, le encontré explicación al montículo de tierra y arena, además de piedras que rodeaban la letrina. Al llegar abajo me di cuenta que había un agujero por donde podía meterme pero muy apenas. Tuve que gatear entre un lodazal apestoso y desechos que aún quedaban anegados ahí. No tuve que arrastrarme tanto hasta que finalmente llegué a lo que sería el sótano de la casa vieja. Era una especie de pasadizo que conectaba el sótano con aquella letrina, como si fuera una entrada secreta o algo así. Pero al momento de observar detenidamente con extrañeza y espanto, noté que en ese lugar había estado gente previamente. Había unas veladoras encendidas que le daban un poco de luminosidad al lugar, pero me revelaron varios terrores que me dieron una idea de la clase de gente que acudía ahí. Había muchos huesos pequeños y sobre la esquina de ese lugar cráneos apilados. La mayoría de pequeños niños pues algunos ni siquiera tenían dientes. En otro sitio había acumulada ropa de todas las tallas y colores. Eso me hizo sentir aún más terror de lo que ya me estaba haciendo doler el estómago por la presión y la ansiedad de no poder encontrar a mi hijo por ninguna parte. Así que decidí salir de ese sitio por donde había entrado. No había otra manera de hacerlo. Por la casa estaba clausurada por escombros y desechos. Comencé a atar cabos. Me di cuenta de que en realidad el tío no se había perdido. Había sido robado y llevado a ese lugar debajo de la casa. Tampoco había caído por el agujero de la letrina. Alguien lo había jalado y ocultado de la vista de todos y por ese motivo es que no lo habían encontrado. Era una locura pensar que todo el tiempo estuvieron cerca del niño y no lo pudieron escuchar. No me extrañaba que alguno de esos huesos que había fueran de él pero lo primero que tenía que hacer era encontrar a Julián y al salir pude hacerlo. El momento que de por sí era horrible se transformó en uno peor. Al frente a unos metros de aquella letrina asquerosa estaba mi hijo. De igual forma estaba aletargado mirando al cielo sin moverse y tratando de hablar al acercarme y hacerlo reaccionar. Tan solo me miró con sus ojos infantiles y me dijo ¿Estoy vivo? ¿Qué hago aquí? Después simplemente miré a una persona a unos metros donde estaba. El temor que sentí me hizo agarrar a mi hijo y abrazarlo con todas mis fuerzas. Pude haber dado batalla y pelea pero la presencia oscura de lo que parecía ser una mujer vestida completamente de negro me petrificó y lo hizo aún más por esos ojos brillantes que tenía en el rostro. Eran unos brillantes ojos llenos de locura y mucho odio. De ella salía una estela de humo de un cigarro que fumaba y que anegaba el ambiente con su hedor. Tan solo se quedó unos segundos ahí mirándonos y se dio la vuelta para retirarse en silencio metiéndose entre la maleza para dejar atrás mi espanto. No lo pensé dos veces tomé a mi hijo y lo saqué de ahí como pude regresé a la casa y me encerré. No pude dormir en toda la noche y miraba sombras de gente en el patio mujeres que parecían mirar hacia la casa y solamente estaban ahí. Sus ojos brillaban y de alguna manera sentía que en cualquier momento iban a meterse y nos iban a hacer daño. No estaba armado pero en ese momento hubiera preferido tener algo para defenderme y cuando los primeros destellos del sol iluminaron de azul del cielo reaccioné mi hijo poco a poco recuperó la conciencia y mi esposa despertó ignorante y ajena a la situación que había acontecido durante la noche. Solo le dije que nos fuéramos de ahí en ese instante caminando o como fuera pero ya no debíamos estar en ese lugar así que nuestro éxodo hacia el próximo poblado comenzó muy temprano. Llegamos muy tarde a la primera comunidad ahí conversamos con un señor que tenía una tienda y donde compramos algunos alimentos le comenté que había heredado la casa de mi bisabuela y el hombre palideció dándome un consejo mira será mejor que no se queden ahí ese lugar está maldito forma parte de los terrenos de cierta gente que adora al diablo brujas indígenas los pobladores de aquí las llamamos brujas del llano y sabemos que son las responsables de las desapariciones de niños y las muertes de otros siempre como por estas fechas es cuando salen y hacen sus cosas extrañas ahí en esa casa vieja que está a un lado de la que era de tu bisabuela aún recuerdo cuando tu tío desapareció y lo encontraron hecho pedazos a un lado del camino fueron precisamente esas mujeres quienes dieron cuenta de él será mejor que te vayas y no regreses tienes un hijo pequeño más o menos de la edad de tu tío cuando desapareció nosotros te vamos a ayudar pero no te alejes mucho de tu hijo él ya está marcado mira al decir esto me señaló unas marcas muy extrañas en los brazos y piernas de Julián eran unos símbolos raros que habían pasado desapercibidos hasta el momento en que el viejo me los mencionó estuvimos ahí un buen rato hasta que finalmente llegaron con la camioneta después simplemente nos subimos a esta y manejamos sin mirar atrás Julián nunca volvió a ser el mismo chiquillo vivaz y alegre que fue siempre eso nos pesaba demasiado lo llevamos con psicólogos y especialistas que quizá lo podrían ayudar pero alguna vez alguien me dijo que estaba enfermo del alma y que necesitaba la atención de una curandera por supuesto no lo íbamos a hacer queríamos alejarnos de todo aquel terror la brujería y el esoterismo que ciertamente marcaban ese lugar horrible sitio donde desapareció el tío y donde también su pequeña ánima aún seguía ahí atrapada en ese macabro lugar del sótano de aquella casa nunca más regresamos y realmente no me importa saber qué sucedió no sé si aún sigue ahí esa construcción estoy tratando de venderla y hasta el momento nadie ha querido comprarla el mito de las brujas del llano en ese sitio es muy fuerte y los niños aún siguen perdiéndose si te gustó la historia dale like y compartir no olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo vídeo mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es leyendas de Monterrey de Monterrey de Monterrey Gracias por ver el video.